Buenas tardes, vamos a empezar el segundo día de audiciones primero agradecer la presencia de todos los padres, abuelos, familiares vemos el local súper lleno que nos da mucha, mucha alegría para continuar trabajando y hoy presentarán las audiciones Tancro Lucía y Leire, dos alumnas de Clarinete os dejo con ellas para empezar cantará Laura en el cantín musical primero Don Caracol y la clave de Fa en el juego de los instrumentos profesora Mondial Pérez Aplausos 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 clave del sol, 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 clave del sol. Tontar amor es un señor, que siempre sale cuando ande el sol, 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 clave del sol, 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 clave del sol. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.